Casa de venta, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esta casa es 1.500 pies cuadrados. Esta es la primera, esta es la sala comedor cocina. Esta es la primera habitación. Este es el primer baño. Este es la segunda pieza, la segunda habitación con clóset. La parte de atrás, la nai. La parte de atrás de la casa. Y aquí están las, la habitación principal. La habitación principal con baño, con su clóset y su baño. Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes. Me tiene tres cuadrados. Esta es la londre. Y va la lavadora y este es el garaje. Garaje con londres. Este es el garaje. Aquí la va la lavadora y la secadora. Esta casa está pidiendo 114.000 dólares. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Cualquier pregunta que necesite. 239. 645. 60, 17. Casas en la Florida. Sol todo el año. Casas bonitas. Esta casa es muy nueva. Cuchillada en 2005. Es la parte de atrás de la casa. Tiene, 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 esta casa tiene, todas estas casas tienen 10.000 pies cuadrados, un cuarto de acre o 1.000 metros cuadrados. El equivalente a 1.000 metros cuadrados es la parte de atrás de la casa. Puede hacer usted una piscina. Puede también cerrarla completamente. Esta casa está a 10 minutos de Walmart, a 15 minutos de las 75, a 20 minutos de los centros comerciales. Esta hora y media en Miami, a dos horas de Orlando. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Yos 39, 645, 60, 17. Casa de venta. 114. El 3 cuartos de un den. Y un baño, por ahí 1.500 pies cuadrados. Este es un den. Esta es la cocina comedor. Cocina comedor. Esta es la nai. La parte de atrás. Esta casa tiene piso en la parte principal. Y tiene nai. Esta es la pieza principal. No, esta es la primera pieza. Con closet. La parte principal. Tiene un baño en común. Que le sirve a las dos piezas. Un baño común. Que le sirve a las dos piezas. Esta es la segunda pieza. Con closet. Con su closet. La segunda pieza con closet. Con closet. Vamos para la pieza principal. De la cocina. Con todos los electrodomésticos. Esta es la pieza principal. Tiene vista en la parte de atrás. La parte de atrás de la casa. La pieza principal con dos closers. Dos baños. Dos closers. Los dos closers. Los closers del hombre. Para ropa. Y el de la mujer. Y la pieza principal. Esta casa están pidiendo 114. Cualquier duda de llamar. Se arriba, Jaramillo. 39, 645, 60, 17. Este es el laundry. Y este es el garaje. El garaje. Se arriba, Jaramillo. 39, 645, 60, 17. Muchas gracias. Esta casa es cuatro cuartos, dos baños. Esta casa es cuatro cuartos, dos baños. Están pidiendo 118 mil dólares por ella. Esta casa tiene aquí la cocina y la sala. Una cocina y una sala. Una cocina muy bonita. Fuera de esa sala tiene otra sala comedora aquí. Otra sala comedora. Alcoba. Esta es la alcoba principal. Con su ventilador. Esta es la vista de la alcoba principal. La vista en la parte de atrás. Usted pasa que en la parte de atrás pasa una piscina. Este es el baño de la pieza principal. Con su mincha, con su chico, con todo. Tiene su clóset. Tiene su sanitario aparte. Con todos los elementos. Tiene su otro clóset de ropa. Esta casa está espectacularmente bonita. Muy grande. Casi dos mil pies cuadrados. Están pidiendo por esta casa $119 mil dólares. Este es el otro baño. Este es el otro baño. Y esta es la segunda pieza. Con la vista atrás. Tiene carpeta. Tiene su clóset. Es una casa alta. Y aquí tenemos la otra pieza. La tercera pieza. Y aquí está la cuarta pieza. Son cuatro piezas. Dos alas comedores. Dos baños. Dos garajes. O garajes para dos carros. Muy bonita la casa. Este es el londre. Este es el londre. Súper grande. Y este es el garaje. Cualquier duda. Llamarse arriba a la milla. Dos treinta y nueve. Seis cuarenta y cinco. Sesenta y diecisiete. Estamos para servirle. Estamos para ayudarle. La casa es su familia. La casa es su sueño. Esta casa es alta. Completamente alta. Muy espectacular. Esta casa es muy bonita. Muy barata. Tiene unos precios muy baratos. Muchas gracias. Chao. Y este es el baño principal. De la pieza principal. Que tiene su closet. Su baño aparte. Su bañera. Tiene dos closet. Es sanitario. Aquí en otro vestido o de ropa. Esta casa. Son tres cuartos, dos baños, dos garajes. Están pidiendo. Cien mil dólares por ella. Cualquier duda llamada a Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve. Seis cuarenta y cinco. Sesenta y...